¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía y antes de comenzar este video quiero recomendarte que vayas a visitar el portal de Gluck.mx para estar informados sobre las noticias más relevantes del día a día. Ahora sí, comencemos. Finalmente llegó el día de poder disfrutar en todo su esplendor el fabuloso juego de The Last of Us 2. Y si bien desde la semana pasada estuvimos viendo las reseñas y los puntajes que varios medios de comunicación le estuvieron dando, todos sabíamos desde un principio que este juego iba a ser supremo. Ya vimos que las críticas recopiladas en Metacritic le dan un puntaje de 95, siendo este juego uno de los mejores que han salido para esta generación y sin dudarlo será un candidato perfecto para hacer el juego del año. Pero por si fuera poco, logró colocarse en el número 44 de los juegos mejor valorados de toda la historia, superando a su primera entrega. Esto se resume en que si The Last of Us 1 te gustó, The Last of Us Part 2 será una experiencia increíble. Sabiendo que desarrollar este juego costó cerca de 100 millones de dólares, lo menos que podemos esperar es un juego brutal, mi cielo. Ya que andamos en el mundo gamer, después de la conferencia de presentación de la consola PlayStation 5, los rumores y especulaciones acerca del precio de esta consola han estado dando de qué hablar a diestra y siniestra. Por ejemplo, Amazon Francia publicó brevemente un listado donde se veía el precio de esta consola. Si bien varios precios se han filtrado y descartado a la vez, este es el que más se acerca a la realidad. La consola para disco físico costaría unos 566 dólares, mientras que su homóloga digital será ligeramente más económica, con 450 dólares. Se rumora que la consola llegará a tiendas el 20 de noviembre, muy cerca de Black Friday, y ofertas similares alrededor del mundo, por ejemplo, El Buen Fin aquí en México. Por su parte, Xbox no se queda atrás y el jefe de marketing lanzó una felicitación y un mensaje a PlayStation que dice lo siguiente. Felicidades a nuestros amigos de Sony por el show de hoy. Los fans de Xbox deberían saber que juegos como GTA V, Resident Evil 8, Hitman 3, NBA 2K21, Pragmata y otros se verán y jugarán mejor en la Xbox Series X, la consola más potente del mundo. La guerra de consolas está en su punto y con respecto a los precios que se rumoran del Xbox Series X, rondarían entre 400 y 500 dólares. Se menciona que la nueva consola de Xbox, así como la de PlayStation, tendrá una versión más económica y para contenido exclusivamente digital, la Xbox Series S, más potente que la Xbox One X, pero ligeramente menos poderosa que la Xbox Series X. Como podemos observar, ambas consolas están en un rango de precio muy similar, ya solamente nos queda esperar a la revelación de los precios y esperar a que la hecatombe videojoguil se haga presente. Yéndonos por el mundo de la tecnología, Huawei logró lo que se venía especulando desde hace ya varios meses, incluso años, ser el número uno en ventas a nivel mundial, superando a la manzana mordida y a su contrincante surcoreano Samsung. A pesar de todos los contratiempos y problemas que traía la compañía china con el tema de los vetos, con las compañías estadounidenses y la distribución de este lado del mundo, Huawei logró salir adelante con sus ventas y lograr posicionarse como el número uno con el 19% del mercado, mientras que Samsung disminuye a un 17%. Sin embargo, recordemos que los nuevos modelos de Huawei están saliendo sin los servicios de Google, y esto ha frenado que mucha gente deje de comprar y optar por los nuevos modelos y se ha centrado más en comprar los dispositivos pasados. Dadas estas circunstancias, dudo que Huawei logre quedarse con el reinado por mucho tiempo. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Tú tienes un Samsung, tienes un iPhone o tienes un Huawei? Déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Y antes de irnos, si quieres vivir la experiencia de cómo sería viajar al espacio en una nave de SpaceX y no tienes mucha plata, no te preocupes, ya que SpaceX ha puesto de forma gratuita un simulador de vuelo exactamente como el de la Crew Dragon, sonda que el pasado 30 de mayo, la compañía de Elon Musk lanzó al espacio exitosamente con dos tripulantes a bordo. Date una vuelta por la página y disfruta de convertirte en un astronauta, aunque sea virtualmente. Y bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te pareció interesante este video o te gustó, por favor dale like, coméntalo y compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Ernesto Mejía. Cuídate mucho, quédate en casa. Bye.